Bueno, vamos con otro tema de Sebastián que se llama, se va a asustar el capitán, el sátiro del ferrocarril. Ahí sí me asustó, permiso, permiso, hasta luego, que le vaya bien. Los invasores. Ahí yo me asusto cuando estamos tocando, y es más, tienen que escucharlo cuando lo tocamos junto a Ale Correa que toca el bajo, que hace algo muy interesante con el bajo, y Tuco Toledo con percusión. Pero bueno, lo vamos a hacer, gracias a eso, a que empezamos a tocar con la banda, yo con la guitarra le doy otro ritmo. ¿Te acordás que antes no encontrábamos un ritmo? Gracias al bajo, Ale empezó a hacer lo que yo hacía con la guitarra, y yo empecé a hacer como una especie de reggae, un reggae satírico, terrorífico. O sea, es un Bob Marley al revés, más o menos. Más o menos, sí. Entonces ahora vamos con... El sátiro del ferrocarril. Estaba en el tren, y de repente, el vagón que se empieza a vaciar. No se asusten, soy el sátiro del ferrocarril. Vine a tomarme todos los trenes para asustar a toda la gente. Aquí estoy revolucionando a todos los ferrocarriles. Prepárense en la próxima estación para correr, porque este sátiro los va a empezar a asustar. Asustar, 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 asustar. Temazo, ¿Usted se cruzó alguna vez con el sátiro del ferrocarril? Y logré tomarme tres veces el tren, pero a la cuarta vez yo escuché la canción y me fui en colectivo.